Hay que entender que ya pasó su oportunidad. Quiero recuperar a mi esposa. Ya no es la mujer de la que me enamoré. Y estoy dispuesta a todo con tal de volver a estar con él. Lo único que quiero es pasarla bien. Se convirtió en una señora aburrida. Sé que aunque esté con una persona más joven que yo, ahora encontré a una mujer que me da lo que ella ya no puede. Y es mi esposa. Él me sigue queriendo. ¡Viva! 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 ¡Feliz miércoles, señoras y señores! Bienvenidos a este programa, Cosas de la Vida. Mandamos saludos a todo México y a toda Latinoamérica que nos ven. Ya nos dijeron que nos ven en Honduras, que nos ven en Salvador, que nos ven, por supuesto, en Estados Unidos, a través de Azteca América. En fin, a todos los latinoamericanos les mando un beso desde ese corazón al suyo. Y bueno, vamos a entrar en materia, señores. El tema de hoy es, me dejaron por alguien más joven. ¿A quién le gustaría que la dejaran por alguien más joven? ¡A nadie! Absolutamente a nadie, ¿verdad? Así que, sin más, Chimino, corre el testimonio. Quiero recuperar a mi esposa. Y estoy dispuesta a todo con tal de volver a estar con él. Tengo que hacer todo lo posible para seguir siendo atractiva y reconquistarlo de nuevo. Sé que aunque esté con una persona más joven que yo, él me sigue queriendo. Bienvenida. Oye, te llamas Yolanda. Sí. Dime una cosa. Después de tanto tiempo, ¿tú sigues sufriendo por esa persona que te dejó? Mira, Rocío, en realidad no es mucho el tiempo que él me deja. Son aproximadamente tres meses que mi esposo me abandona. Teníamos una familia feliz, tenemos dos niños. Y pues, no sé qué pasó. La verdad no entiendo. Conocí a una muchacha mucho más joven que yo. Bueno, yo le llevo una diferencia de diez años, que en el momento que nos conocimos no fue muy notoria. ¿Puedo decir tu edad? Sí, claro. Cuarenta y dos. Sí. Te ves muy bien. Gracias. ¿Tu esposo cuántos años tiene? ¿Cincuenta y dos? No, ahorita él tiene treinta y dos años. Treinta y dos. Ah, es diez años menor que tú. Es diez años menor que yo, sí. ¿Y eso? Mira, nos conocimos hace diez años exactamente cuando yo tenía treinta y dos años. Y él tenía veintidós. Él todavía estaba estudiando. Y bueno, tuvimos un trato muy bonito, muy cordial, muy amable entre ambos. Yo no quería fijarme en él precisamente porque era menor, pero era una persona que me llamaba mucho la atención porque era muy maduro. Era una persona muy amable, muy atenta, muy detallista conmigo. Entonces nos fuimos enamorando y decidimos hacer una vida juntos. Nosotros decidimos casarnos. Él terminó sus estudios y ya estando casado conmigo, tenemos una familia, bueno, teníamos una familia muy estable. Tenemos dos niños, uno de ocho años y el otro de cinco. Y pues él, yo siempre lo he apoyado para que él surja en su trabajo y yo he movido mis contactos para que él pueda tener un muy buen empleo. Oye, perdón que te interrumpa Yolanda, pero yo sé que tú has hecho lo posible e imposible, incluso has expuesto tu salud a cambio de satisfacerlo, de atraerlo hacia ti. Sí, de rescatar tu relación con él, arriesgando inclusive tu propia vida. Yo no lo veo tan... ¿Tanto como el que ha arriesgado la vida? Simplemente... Ah, caray, pues te has hecho una lipo y digo... Pues sí, pero he tomado las precauciones necesarias. Efectivamente, tuve algunas secuelas, pero no son graves, digamos. Yo no las considero graves. Ay, cómo no. No, cómo no, Yolanda. Yolanda, mira, he cubierto muchas, muchas notas de señoras, que señores, de verdad, tengan mucho cuidado. Cuidado con quienes van, en manos de quienes se ponen, porque tienen que ser médicos calificados. Un simple tatuaje mal hecho, les pueden dejar marcas de por vida, que nadie más se las va a borrar. Ahora, ya no digan una cirugía mayor. Por ejemplo, Yolanda, yo vi tus imágenes de cuando la lipo, y de verdad, yo me negué a pasar esas imágenes, porque sinceramente, una es una falta de respeto hacia ti, y otra es como grotesco. Muy grotesco, la verdad. Pero bueno, cada cabeza es un mundo, yo no creo que valga la pena nada, ni nadie, para exponer tu salud, a cambio de un poco de belleza, la que fuera. La belleza es interior, creo. Sí, pero cuando te encuentras en mi caso, que tu esposo te ha abandonado por una persona más joven, obviamente estética y físicamente, ella no se parece a mí, pero él me reclamaba mucho que, a partir del nacimiento de mi último niño, yo engordé muchísimo. Él me reclamaba que me dejé estar, que ya no me arreglaba como antes, que ya no era tan atractiva como antes. Te pido un favor, ¿te puedes poner un poquito de pie? Sinceramente, ¿se ve mal? No, no. Yolanda, no es ni echarte porra, ni mucho menos. Para mí la belleza es algo mucho más, para mí la belleza viene hasta de la boca, de cómo se expresa uno, de cómo trata uno a sus semejantes, de cómo se conduce uno por la vida. Eso es parte de la belleza de una persona, la serenidad con la que te puedes manejar o manifestar. Independientemente, pero tú físicamente no estás mal, mujer. ¿Por qué no aceptar, Yolanda? Mira, hay ciclos y relaciones que no van a más, por desgracia. A veces el amor se termina. ¿Por qué no aceptar mejor que esa relación se acabó, que te dejó porque ya no te quiere? No porque haya una persona más joven o no lo hay. Y tú, yo creo que tienes que estar abierta a todo para que te llegue la persona adecuada a tu vida. Sí, pero es que estamos hablando no solamente de mí, estamos hablando también de mis niños. Oye, a ver, antes de que sigamos y hablamos de tus hijos, tengo un testimonio, quiero escucharlo de sus propios labios, cuál es la manera de pensar de esta persona. Víctor, ¿verdad? Adelante, Chimil. Si estoy aquí, es para hacer entender a mi esposa el por qué la abandoné. Ya no es la mujer de la que me enamoré. De ser una persona alegre se convirtió en una señora aburrida. Ahora he encontrado a una mujer que me da lo que ella ya no puede. Por eso le exijo que me deje vivir en paz. Ah, caray, a ver, ¿cómo que? Siéntate, por favor. Una persona aburrida, una persona que ya no me da lo que yo quería, etcétera, etcétera. Dime una cosa, cuando ustedes empezaron, tú no exigiste nada. Yo sé que ella te apoyó en todo, incluso te pagó la carrera. Tú eres un profesionista, gracias a ti, por supuesto, pero también gracias al apoyo de esta mujer. A ver, recordemos, recordemos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero también que detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ¿eh? Ahí de dos. Le agradeció. Si estoy aquí es para hacerle entender a ella, hacerle entender el por qué ya no quiero estar con ella. Que entiéndale una vez por todas. A ver, ¿por qué? Simplemente ella ya cambió, ya no es la misma persona de la que yo me enamoré. No, yo creo que el que cambiaste fuiste tú. No lo creo, porque ella era una persona muy alegre, o sea, desde un principio cuando yo la conocí, o sea, eso fue lo que me atrajo tanto de ella, ¿no? Sí. Que convivíamos, salíamos mucho, nos divertíamos, a pesar de que ella era, pues, más grande que yo, la edad. Pero tenemos ahora otras responsabilidades. Por eso, pero no por eso me vas a tener amarrada a ti todo el tiempo, o sea, entiende, por favor. Víctor, mira, Víctor, te presento a Josefina, Josefina es nuestra nueva especialista, ella tiene muchas carreras entre ellas, muchas profesiones, abogado y también es psicoanalista. Mira, te la presento porque ella está escuchando y nos va a dar su punto de vista más adelante, pero en mi humilde opinión, creo yo, que las personas no cambiamos, evolucionamos. Y quizá lo que sí cambia es nuestra manera de percibir o de ver a los demás, ¿cierto? Una relación basada en el amor no tiene por qué cambiar, tiene que ser cada vez más grande. Una relación basada, por supuesto, más sólida, una relación basada en la atracción física es algo carnal y es algo efímero, es algo que se puede ir en cualquier momento. Es un hijo que él no entiende, Rocío, él no entiende que han pasado 10 años, que hace 10 años yo tenía 32 años. Efectivamente, era mucho más joven, tenía mucho más vitalidad, no tenía dos niños, no tenía dos responsabilidades. Pero tú estás triste últimamente, como él dice, que estás triste y aburrida y quién sabe qué. Según él, no es que estoy triste, sino que estoy aburrida. A lo mejor tú ya no eres tan complaciente y tan cariñosa y todo. No, ya cambió, ya cambió, ya cambió muchísimo conmigo, de hecho, ya ni siquiera como mujer me atiende, o sea, es una de las partes entre tantas, su actitud, el querer estar todo el tiempo en la casa, o sea, no es lo mismo de antes, no es lo mismo de antes. ¿No te parece que te quiero más bien estar con él, conquistarlo, reconquistarlo? Lo que pasa es que desde que se le metió esa mujer de por medio, él no ve nada, él está ciego, no le interesa a mi familia, no le interesa nada. Yo no sé, yo no sé cómo tu pareja, tu esposa Yolanda, ha tenido la sangre de aguantar que tú te estés mensajeando, hablando por teléfono, con la persona con la coranda, con total descaro, sinceramente, digo. No sé, delante mío, a la hora de la comida, esa mujer lo llamaba y él contesta y ni siquiera tenía la delicadeza de levantarse de la mesa y hablar fuera, él hablaba tranquilamente, delante mío. O sea, eso es una falta de... Y como digo una cosa, digo otra, malo lo que tú haces, pero Yolanda, el lugar y posición de ser señora se lo gana a uno mismo con respeto. Mi vida, perdóname, yo no estoy de acuerdo contigo en que tú también te prestes al jueguito y le estés hablando a la mujer con la que anda tu marido ahora. Yo no le hablo, mi tío. No le hagas. Yo llamo, Mónica, yo llamo a su casa cuando tengo alguna emergencia. Y eso es que no... No inventes, hay situaciones en las que no son verdad. Yolanda, volteame a ver, ¿no es cierto? No es cierto, yo he llamado algunas veces. ¿Le pido un favor? Acompáñame a ver esto. Bueno, ¿quién habla? Habla Yolanda. Señora, ¿qué quiere? Por favor, ¿me pasas con Víctor? No está, ¿no entiende o qué? Te pido que me pases con Víctor, por favor. No se encuentra, ya le dije. ¿No entiende? Mire, yo sé que está, así es que pásame con Víctor inmediatamente. Ay, ¿qué es lo que quiere? Bueno, si no me pasas, vas a ver lo que te va a pasar a ti, entonces. Pásamelo inmediatamente. ¿Ahora está amenazándome? Y que me lo pases, te digo. O si no, vas a conocer quién soy yo. Ah, ya ahorita se lo paso. No. Toma, Víctor, te habla tu exesposa. Que dice que su hijo está enfermo. Bueno. Bueno, Víctor. ¿Qué pasó? Víctor, para empezar no dije nada del niño. Yo no dije ni qué. Ahora, ¿qué quieres? Solo estoy contigo. Víctor, por favor, tienes que venir a la casa. ¿Para qué? No, no me estás molestando. Ya déjame en paz, ya te dije. Víctor, por favor. Por favor, déjame en paz. Hemos dejado una conversación pendiente. Vaya Dios. Bueno. Bueno. ¿Quién es? Le hablaste. Pero es que yo tenía una emergencia. Sí, no. Yolanda. Yolanda, ¿le hablaste o no le hablaste? Sí, sí. Y yo reconozco que lo llamo a veces. Puedes hacer cosas por desesperación, pero no para denigrarte como persona, Yolanda. Lo que hiciste no es de una señora. Debes de tener dignidad, o sea, es lo que le digo a ella. Ten dignidad, ya no estás sobre de mí todo el tiempo y menos con amenazas. Así menos voy a... O sea, si piensas, si tienes la esperanza de que regrese contigo... Víctor, Víctor. Víctor, no quiero comunicarme. Lo arreglamos entre mujeres. Tú no vendes piñas, ¿eh? Y no has jugado un papel bastante leal. Desde mi óptica, yo lo único que veo es desamor de tu parte y mucho interés económico por parte tuya. Porque, bueno, yo creo que después de que obtuviste lo que quisiste, pues ya la mujer no te sirve. No te sirve. La exprimes como si fuera un trapo viejo o sucio o una jerga. Y ahora, pues ya prácticamente según tú, no te sirve. No, no es que no me sirva. O sea, simplemente ella me apoyó, me tendió la mano. Ajá. ¿Y tú? Pues yo lo aproveché, yo lo aproveché. O sea, tuve que aprovechar lo mismo que lo... Entonces eres un oportunista. No, no es así. O sea, yo... Realmente yo recibí ese apoyo, o sea, de buena fe. Y de siendo de ella, es lo menos que pienso. Es el dinero que yo he generado con él en pareja. No, 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 no. Ella es universitaria, ella tiene su departamento. Efectivamente, ella es tu pareja. ¿Con qué dinero viven? ¿Y tus hijos? ¿Has pensado en tus hijos? No estoy desentendida de mis hijos, también es otra cosa. O sea, no necesito estar en mi casa para que los niños estén bien. Yo no me desentiendo de ellos. Pero, tío, ¿una vez al mes te parece suficiente? Oye, espérame, espérame. ¿No necesitas estar en tu casa para que tus hijos estén bien? Perdóname. Sí, porque... Pero sí necesitas estar en tu casa para que tus hijos tengan una imagen paterna, mi vida. También... No, no necesito. No, no necesito. No, no necesito. No necesito. A ver si me pasan ciertas cosas de la vida que me hacen pensar que de pronto hay personas que viven en otro planeta, en otro mundo. Señoras, en su casa, imagínense que a usted le saquen todo el billete, todo el jugo, y que después de pasados los años la boten así como si fuera un tiliche. Me dejaron por alguien más joven y ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con estas cosas de la vida. Yo regreso después de este consejo.